Don Adolfo Arroyo, que el año pasado, bueno parece que no pasa el tiempo, hace ya un año que se presentaron aquí también con los relojes, que yo llevo uno, la firma Toro West, y que este año tienen una novedad, bueno, divina, que ya el príncipe de Asturias, creo que ya tiene uno, y que están en proyecto de otro para la princesa Doña Leticia. Buenos días, estamos aquí en pleno Sol de Marbella y ha pasado un año, pero bueno, genial, me alegro mucho saludar. Genial, genial, estar en Marbella siempre es un motivo de relax, y bueno, y volvemos a estar con primicia, con novedades, y como corresponde al mejor sitio del mundo, con lo mejor que tenemos. ¿Cómo fue el año pasado? Me imagino que bien puesto que has repetido, pero si me quieres hacer un pequeño balance de cuál fue su experiencia en Marbella Luz Suri el año pasado, y vamos también a hablar de estos magníficos y bueno, exclusivos relojes. A ver, nosotros estando con Gómez y Molina, con cualquiera de ellos, estamos muy a gusto, estando en el Marbella Luz Suri Weekend, bueno, pues el año pasado fue espectacularmente bien y este año vuelve a ser igual, no puede ser menos. Este es el mejor sitio para presentar novedades exclusivas y sobre todo para estar lo más próximo al mundo del lujo, como corresponde a nuestra marca. Claro que sí, es una marca preciosa, es exclusivo, unos modelos que no habíamos visto nunca hasta que lo presentaste el año pasado, pero este año tenemos primicias y novedades. Sí, efectivamente, este año tenemos el reloj más especial que hemos hecho en toda nuestra historia, no con esta marca, sino con cualquiera de nuestras marcas, porque tenemos hasta 20, y en este caso hemos hecho un reloj institucional de mucho nivel y de un valor de coleccionismo muy importante. Ya se empiezan a cotizar los primeros números a unos precios espectaculares. Es el reloj de la Constitución, de la Primera Constitución, que hace 200 años y se celebra ahora desde el 19 de marzo. ¿Viva la Pepa? La Pepa, efectivamente, viva la Pepa, viva la Pepa del 19 de marzo, claro. Tiene el príncipe don Felipe, ya tiene uno, y se estaba pensando a crear uno para doña Leticia. Pues sí, efectivamente, la historia surgió a partir del momento en el que nosotros, como regalo institucional que ha decidido el gobierno español que sea este producto, este reloj, pues habían pensado que hiciéramos algo muy especial para la princesa Leticia, y ese reloj se ha materializado en estas fechas y por primera vez se ve aquí, que es el reloj en una talla más pequeña y creado específicamente para la mujer, es decir, cambiando la numeración, haciéndola en números árabes y haciendo un reloj de lujo, pero para un uso cotidiano muy bonito, muy bonito, creo que es muy bonito. ¿Quiere mencionar alguno de los componentes que lleva de los materiales empleados? A ver, fundamentalmente las formas, las formas porque nosotros tematizamos mucho el reloj, y en este caso hemos querido hacer un reloj como el momento más importante, las Cortes Cortistudientes de Cádiz se hicieron y se siguieron en un edificio que se llamaba de las cuatro torres, y nosotros eso lo hemos querido representar en la esfera haciendo cuatro torres, guiadas por tornillos, que son las que sujetan toda la caja, eso lo hemos hecho y luego con la utilización del oro primera de ley como material fundamental para todo el aro, toda la circunferencia superior, hemos creado un reloj de lujo. Y después de esta exposición, durante este fin de semana, ¿dónde se van a poder ver, dónde lo vamos a tener para podernos mirar? A ver, aquí en Marbella, en el mejor sitio del mundo, en Gómez y Molina, en Gómez y Molina o en Gómez y Molina Casual, son los puntos de referencia que nosotros estamos dando, porque es una serie muy pequeña, va a haber pocas unidades disponibles, tenemos 1.812 para toda España, y aquí las peticiones que estamos teniendo ya anoche tuvimos, pues nos hacen pensar que el reloj no va a durar más allá de un mes, mes y medio, puesto a la venta, porque luego no se puede repetir, por lo tanto Gómez y Molina es el punto de referencia que nosotros damos. Pues muchísimas gracias, que me alegro de volverles a saludar este año. Gracias a vosotros.